Se acerca el famoso día de los enamorados, se acerca el famoso día de la amistad y el amor, se acerca el famoso día 14 de febrero, en este caso de 2022. Pero a todas estas, ¿desde cuándo existe este día? ¿Cómo se originó? ¿Cuál es su historia? Ya saben perfectamente que aquí en este canal siempre vamos a intentar desglosar, desgranar lo que es la historia de cada cosa. Hoy es un día especial ya que se acerca este día tan conmemorativo y por ello vamos a hablar del Día de San Valentín. El Día de San Valentín, o simplemente San Valentín, es una festividad de origen cristiano que se celebra anualmente el 14 de febrero como conmemoración de las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma. San Valentín de Roma fue uno de los tres santos mártires de existencia discutida que vivieron en la Antigua Roma. La festividad, aunque se considera que es católica, se borró del calendario eclesiástico por la misma iglesia católica en 1969, como parte de un intento por eliminar santos de un origen posiblemente legendario, aunque siguen celebrándola algunas parroquias locales. A pesar de que la iglesia católica haya cancelado esta festividad, universalmente se sigue considerando el 14 de febrero como memorial de San Valentín. Como dato curioso podemos decir que en el 2014 el Papa Francisco decidió coparticipar en la celebración de San Valentín, a pesar de que la iglesia católica estuviera en contra, en un intento por devolverle el sentido religioso a esta festividad surgida en principio para contrarrestar a las Lupercales, que eso lo explicaremos más adelante, consideradas paganas por la iglesia católica. Un relato muy popular sobre este santo cuenta que le devolvió la vista a una joven ciega y ésta, en agradecimiento, sembró sobre la tumba del santo un rosal que según la tradición florecía cada 14 de febrero. Podemos decir que la fiesta en sí es conocida desde el siglo XX como un evento cultural significativo desde lo religioso, por celebrarse el día de San Valentín y desde lo laico por relacionarse con los sentimientos del amor y la amistad. ¿Se acuerdan que antes hablamos de lo que era la Lupercalia? Bueno, en realidad no lo explicamos, sino simplemente lo comentamos. Durante la antigüedad se celebraba en Roma una fiesta pagana dedicada a la fertilidad, que se llamaba Lupercalia. ¿Pero en qué consistía esta Lupercalia, esta fiesta pagana? Durante esta fiesta las mujeres esperaban ser golpeadas con látigos hechos de piel de cabras y perros, mojados en la misma sangre de estos animales, ya que se creía que este ritual les otorgaba fertilidad. Desde mi punto de vista es una completa locura, pero claro, como sabemos todos, la cultura ha evolucionado mucho a lo largo del tiempo y sigue evolucionando. Cosas que nos parecen ahora normales dentro de 20, 30, 40, 50 años o 1000 años van a parecer una absoluta locura. Con respecto al inicio del día de San Valentín podemos hablar de dos teorías, porque sí, hay teorías al respecto, no se sabe a ciencia cierta cómo se creó, cómo se originó. Una de las teorías más fuertes sitúa el origen de esta celebración en la Roma del siglo III, cuando el emperador romano Claudio II prohibió el matrimonio porque los recién casados se negaban a ir a la guerra, y obviamente a él le interesaba de que fueran a la guerra. El sacerdote Valentín, que ya lo comentamos, continuó celebrando matrimonios, por lo que obtuvo gran fama y reconocimiento y fue encarcelado. En ese encarcelamiento, como comentamos antes, fue cuando curó la ceguera de esta chica y como agradecimiento plantó ese almendro que florece cada 14 de febrero. La segunda teoría es que fue un invento del Papa Gelasio I para acabar con los restos de las fiestas paganas de la Antigua Roma, la que hablamos anteriormente. Eligió al santo San Valentín por ser un religioso soldado que mataron por casarse con su amada, pese a estar prohibido. Fue en el año 494 d.C., según esta teoría, cuando se celebró por primera vez el Día de los Enamorados, Día de San Valentín, Día del Amor y la Amistad, como quieran llamarlo. Fue la estrategia de este Papa acabar con la festividad pagana de las Lupercales, celebrada cada 15 de febrero. Esta festividad a día de hoy se celebra en muchos, muchos países, casi el 80 o 90% de los países, quitando algunos que esta celebración está vetada o prohibida. Ahora me gustaría, que no suelo hacerlo, hacer un hincapié y preguntarles qué les parece a ustedes este tema de San Valentín. ¿Qué teoría creen ustedes que es la adecuada o la correcta? Déjamelo en los comentarios y así sé qué es lo que ustedes opinan al respecto. Un vídeo un poquito más corto de lo normal, pero espero que les haya gustado. Terminamos el vídeo de hoy, de esta semana, con un tema que nos gusta prácticamente a todos. Así que sin más, ya sabes, recuerda comentar, dale like, suscríbete, que solo son dos botoncitos y me ayudas bastante. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!